El 10 de mayo comenzaron en el Congreso de la República los debates del Proyecto de Ley de Vivienda de Interés Prioritario. Una vez quede aprobada esta ley y pase a sanción presidencial, se podrán entregar viviendas hasta de 70 salarios mínimos legales vigentes a título de subsidio en especie para garantizar el acceso de los hogares más pobres a una vivienda. En la iniciativa se destacan los siguientes puntos. Las familias pobres podrán acceder a una vivienda de interés prioritario sin crédito y sin ahorro. El nuevo programa de vivienda se articulará con los demás programas sociales del Gobierno Nacional para garantizar que el hogar beneficiario pueda salir de la pobreza o de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Se permitirá la utilización de recursos que a la fecha se encuentren congelados en cuentas de ahorro programado. El valor de los subsidios asignados antes de esta ley y que eran insuficientes para adquirir una vivienda se podrán utilizar en este programa para entregar a sus beneficiarios una vivienda como subsidio en especie. En el proyecto de ley vamos a tratar de que quienes tenían ese subsidio y nunca hicieron su cierre financiero puedan también optar, dependiendo de su situación económica, al programa de las 100.000 casas. Para permitir que los beneficiarios del subsidio de vivienda continúen recibiendo los beneficios del Estado, se mantendrá la categoría del CISBEN y del Estrato Socioeconómico que tenían al momento de la asignación del subsidio durante los cinco años siguientes a la escrituración y registro de la vivienda. La iniciativa también establece que las familias beneficiarias no tengan que pagar los gastos notariales y registrales en la adquisición, hipoteca, afectación a vivienda familiar y o constitución de patrimonio de familia de las viviendas de interés prioritario. ¿Qué sigue? Identificación de lotes y proyectos definiendo las condiciones técnicas y legales de estos. El Ministerio de Vivienda y FINDETER harán el acompañamiento y la asistencia técnica en este proceso.